¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenos días a todos y a todas las zonas que llegan a la radio. Bueno, ¿qué lectura se puede hacer de la jornada electoral del día de ayer? Por un lado, quiero expresar mi gran agradecimiento a toda la población de la provincia de Corrientes por acompañarnos, por darnos su confianza primero en las PASO, que bueno, los 65.000 votos hicieron que pudiéramos estar en la lista oficial, después también en estas elecciones también a todo el equipo de ECO, Más Juntos por el Cambio, que trabajó denodadamente, digamos, en toda la provincia. En Capital fue muy importante, muy importante el resultado, y bueno, que permitió que hoy pudiéramos estar en esto, digamos, que el próximo 10 de diciembre podamos representar a la provincia, así que vaya un agradecimiento enorme. Y después, si bien no pudimos lograr el objetivo más importante, que era que Mauricio Macri sea reelecto, yo creo que hicimos un gran trabajo, mérito mucho del propio presidente, de hacer estas marchas, estas convocatorias, de un verdadero líder que ha reunido a muchísima gente en la calle en forma espontánea y que ha revertido la situación de las PASO, no le alcanzó, porque bueno, tenemos esta legislación de que si un candidato saca más del 45% ya es presidente, pero se achicó mucho la diferencia y hizo que tengamos a partir del 10 de diciembre un gobierno, creo yo, con mucho más equilibrio, ¿no? Va a haber muchos representantes en el Congreso de Juntos por el Cambio, se ganó en provincias intensadas como Santa Fe, San Luis, Entre Ríos, así que por mucho margen en Córdoba, se revirtió el resultado en Mendoza. Creo yo que, bueno, acá ahora hay que trabajar para mantenerlo logrado hasta acá, en términos de valores, en términos de procesos, por ejemplo, yo que estuve en Vialega Nacional, nosotros trabajamos mucho para que todos los procesos sean transparentes, es el que custodiarlo desde donde estemos para que siga así. Jeter, esta es un poco la preocupación. ¿Qué va a pasar con esto que se venía habiendo mucho trabajo, más allá que después se dice, bueno, el asfalto no se come y ese tipo de cosas, pero se venía habiendo mucho trabajo en las rutas, mucho trabajo en obras públicas, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto continúe. Vamos a, primero, hacer una transición ordenada dentro de Vialidad, tratar de concluir muchas cosas pendientes, de resolver temas que están pendientes, que van a ser, una vez resuelto, que las obras continúen, y, bueno, al que le toque, ojalá que mantenga el próximo gobierno, la región con sede en Corrientes, esto es importante, y, bueno, vamos a ayudar para que el que siga ahí en Vialidad, siga con las obras, Corrientes necesita infraestructura, nuestro gran desafío es que Corrientes sea una provincia desarrollada, una provincia con progreso, y para eso es indispensable seguir con infraestructura, así que nosotros vamos a hacer todo lo posible, primero en estos meses que nos quedan dentro de Vialidad, y después desde el Congreso, ¿no?, ayudando a la gestión del gobernador, para que, bueno, todo lo que él plantee, eso sea posible, y también consensuando. Yo digo, bueno, somos cuatro los diputados, ayer decía el gobernador desde el 2005, ECO no tiene cuatro diputados de los siete, esto es muy importante, pero la verdad que el gran objetivo sería que los siete diputados de Corrientes puedan trabajar unidos por la provincia, y ojalá que pueda ser así, en que las diferencias sean más a nivel nacional y no tanto por las cosas que convengan a Corrientes. Apelando a su experiencia en la política, ¿se va a hacer difícil la gobernabilidad para Valdés? ¿No estando en línea en esto que se venía diciendo Nación, Provincia, Municipio? Y creo que va a ser un poco más difícil, pero no va a ser, no pone en riesgo la gobernabilidad, no es un gobernador con mucho apoyo popular, esto lo posiciona, yo creo que el resultado también lo posiciona, porque fue un buen resultado el que se sacó, y bueno, todo es cuestión, vamos a ver, esperemos que la actitud del nuevo presidente electo esté a la altura de las circunstancias, yo espero que así sea, digamos, el discurso de nuestro presidente de Macri ayer fue un discurso de primer mundo, fue un discurso que a todos, a ver, nos obligó, me parece, a estar a su misma altura, él invitó al presidente electo a desayunar hoy, a conversar sobre la transición, lo felicitó, bueno, esa actitud tenemos que tener todos, y yo anhelo que de la otra parte también haya una actitud parecida y que todos trabajemos de acá en más para dejar de lado la grieta y para seguir trabajando juntos, pero insisto, también nosotros, los de Juntos por el Cambio, o ECO, tenemos que ser custodios de lo que la gente, muchísimos millones de gente, apoyó y defendió que son valores, cosas conseguidas, muchas más referidas a los valores, porque toda esa gente que apoyó al presidente lo hizo más allá de la situación económica, lo hizo defendiendo valores como la libertad, la república, la transparencia, la lucha contra el narcotráfico, la institucionalidad, bueno, todo eso, nosotros tenemos que ser custodios de eso y apoyar al nuevo presidente para que salgamos adelante en términos económicos.